¡Presentación de este ejemplar de nombre de la séptima maravilla! ¡Se abre la reja con Toro Manu, muchachos menos comieron! ¡A buscar el ajo en este ejemplar de nombre de la séptima maravilla! ¡Toro! ¡Toro! ¡Ay, con el pega! ¡El cortito se la jugó! ¡Con la cola del caballo lo pilló! ¡El toro agacha la cabeza! ¡El toro lo vinano! ¡Víctor Romero Jiménez, el vaquero que se va agarrando! ¡Se amarró Víctor Romero! ¡Se amarró Víctor Romero y un vaquero más! ¡Retiramos al toro y checamos de lazo! ¡Vaqueros, la pregunta obligatoria de qué fue, lo checamos! ¡Si nos llegamos, tenemos presencia de encuentro!